Lo que aquí decimos, es porque así es. Este es el catalizador. Va situado entre el tubo de escape y el silenciador del vehículo. Es una estructura cerámica cilíndrica en forma de panal de abeja. También conocido como convertidor catalítico. Es un dispositivo necesario y obligatorio para los fabricantes y evita que los motores expulsen gases perjudiciales para las personas, animales y medio ambiente. Según su uso, la vida útil de un catalizador es de unos 120.000 kilómetros promedio. Si abrimos su contenido, el catalizador contiene platino, paladio y rodio. Metales valiosos susceptibles al robo de esta importante pieza. La razón no es otra que el platino y el paladio. Metales preciosos de gran valor como materia prima. ¿Qué pasa si un automóvil corre sin catalizador? Se desajustan los sistemas de inyección electrónica de contrapresión de escape. Como consecuencia, provoca pérdida del rendimiento del motor, desgaste prematuro de sus piezas, ruido excesivo y molesto. ¡Suscríbete al canal!